¡Hola niños! ¡Vamos a dar un paseo en el camión de bomberos! Las ruedas de camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas de camión girando van por la ciudad. La sirena del camión hace uu uu, uu uu, uu uu, uu uu. La sirena del camión hace uu 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 por la ciudad. ¡Oh! La manguera del camión hace splash, 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 splash. Splash, 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 la manguera del camión, hace splash, 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 por la ciudad. La escalera del camión, sube y baja, sube y baja, sube y baja. La escalera del camión, sube y baja, por la ciudad. Las ruedas del camión, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión, girando van, por la ciudad. ¡Op! 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 Pichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan, y por el piso van. Pichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan, y por el piso van. Alergia dan. ¡Achu, achu! Cuando aquí están. ¡Achu, achu! Y mucho miedo dan. ¡Achu, achu, achu! Alergia dan. ¡Achu, achu! Cuando aquí están. ¡Achu, achu! Y mucho miedo dan. ¡Achu, achu, achu, achu! ¡Achu, achu! ¡Achu, achu, achu! Alergia dan. ¡Achu, achu! Cuando aquí están. ¡Achu, achu! Y mucho miedo dan. ¡Achu, achu, achu, achu! Bichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan, y por el piso van. Bichos, 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 mucho miedo dan. En el techo vuelan, y por el piso van. Alergia dan. ¡Achu, achu! Cuando aquí están. ¡Achu, achu! Y mucho miedo dan. ¡Achu, achu, achu! Alergia dan. ¡Achu, achu! Cuando aquí están. ¡Achu! ¡Achu! Y mucho miedo a dar ¡Achu! 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 Cinco monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! ¡En la cama no pueden saltar! Cuatro monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! ¡En la cama no pueden saltar! Tres monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! ¡En la cama no pueden saltar! Tres monitos saltan sin parar Dos monitos saltan sin parar Uno saltó tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! ¡En la cama no pueden saltar! ¡Hey! ¡Oh! Tres monitos saltan sin parar Un monito salta sin parar Salto tan fuerte que el suelo fue a dar Mamá llamó al doctor y les dijo ¡Paren ya! ¡En la cama no pueden saltar! ¡Oh! Tres monitos saltan sin parar Papi, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Mami, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy Al encontrarte sonrío yo Juguemos de nuevo, ya comienzo a contar Uno, dos, tres, cuatro ¡Sin mirar! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Coco, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Amo el juego, de aquí estoy ¡Aquí estoy! 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 ¡ duas, tres, tres! ¡Sin parar! ¡Oh mamá! ¡Qué triste estoy! ¡Mi guante se perdió! ¿Qué? ¡Bertieron los guantes! Son traviesos ¡El paño comerá! ¡Miau! ¡Miau! ¡No comeremos pay! Tres gatitos hallaron sus guantes y comienzan a explicar ¡Oh mamá! ¡Feliz estoy! ¡Mi guante apareció! ¿Qué? ¡Los encontraron! ¡Qué lindos son! ¡Podrán comer el pay! ¡Miau! ¡Miau! ¡Comeremos pay! Tres gatitos usaron sus guantes para probar el pay ¡Oh mamá! ¡Qué triste estoy! ¡Mi guante se ensució! ¿Qué? ¡Los ensuciaron! ¡Son traviesos! ¡No sé qué va a pasar! ¡Miau! ¡Miau! ¡Mi guante se ensució! Tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar ¡Oh mamá! ¡Ya estoy feliz! ¡Mi guante limpio está! ¿Qué? ¡Están limpios! ¡Qué buenos son! ¡El ratón apareció! ¡Miau! ¡Miau! ¡El ratón apareció! ¡Miau! 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 ¡ Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato que sabrosa es Ricos caramelos, ricos caramelos en un frasco, en un frasco los hará sonar Ricos caramelos, ricos caramelos en un frasco, en un frasco los hará sonar En una sartén, en una sartén, las salchichas se preparan, vamos a comer Música Que buenos fideos, que buenos fideos, enroscados, enroscados en un tenedor Que buenos fideos, que buenos fideos, enroscados, enroscados en un tenedor Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol Palomas de maíz, palomas de maíz Saltan, saltan y revientan, que sabrosa sol Música En una cuchara, en una cuchara, miel de abeja, miel de abeja, hay que saborear En una cuchara, en una cuchara, miel de abeja, miel de abeja, hay que saborear Música Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato, que sabrosa es Rica gelatina, rica gelatina, tiembla y tiembla en un plato, que sabrosa es Música Mira al bebé dormir Voy a cantarle una canción para que tenga dulces sueños Música Silencio pequeño no hables más Y un zenzontle comprará mamá Si el zenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar Y la ciudad te tendrás que quedar Mira como duermen los niños Les cantaré una canción Silencio pequeño no hables más Y un zenzontle comprará papá Si el zenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Miren como duermen papá y mamá Miren como duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitos no hablen más Y un zenzontle comprará papá Si el zenzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches mamá Buenas noches papá Buenas noches mamá Buenas noches mamá Buenas noches mamá Para poder llenar Porter Sync app destruction Cuchinitos cantan lo, lo, lo. Uno su casa de paja construyó. Tres cuchinitos cantan lo, lo, lo. Uno su casa de paja construyó. El lobo apareció y empezó a tocar. Toc, 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 toc. Escuchen cochinitos, déjenme pasar. No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar. Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré. Dos cuchinitos lo piensan arreglar. Con palo su casa lograron levantar. Dos cuchinitos lo piensan arreglar. Con palo su casa lograron levantar. El lobo apareció y empezó a tocar. Toc, 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 toc. Escuchen cochinitos, déjenme pasar. No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar. Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré. Un cochinito cansado de escapar. Su casa de ladrillos se empezó a crear. Un cochinito cansado de escapar. Su casa de ladrillos se empezó a crear. El lobo apareció y empezó a tocar. Toc, 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 toc. Escuchen cochinitos, déjenme pasar. No, no, ni lo pienses, no te voy a dejar. Pues soplaré, soplaré y tu casa tiraré. Jo, jo, jo. Pero no pudo tirar la casa. Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillos. ¡Sí, sí, sí! Vamos todos a viajar. A los abuelos visitar. Pero hoy vamos a jugar. Objetos adivinar. ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el cielo. ¡Un águila! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? ¡Pasando! ¡Los bomberos! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el campo. ¡Espantapájaros! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En el agua. ¡Un bote! Vamos todos a viajar. Vamos todos a viajar. A los abuelos visitar. Pero hoy vamos a jugar. Objetos adivinar. Objetos adivinar. Objetos adivinar. En el lago. En el lago. ¡Un pato! ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde? En la colina. Un oso Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el cielo Un avión ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? A un lado La policía ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el campo Un tractor ¿Qué es lo que ves? ¿Dónde? En el río Un delfín Vamos todos a viajar A los abuelos visitar Pero hoy vamos a jugar Objetos a adivinar El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón Un león se despertó Por culpa de un rato Enojado lo atrapó Y entonces él lloró Y dijo Si me dejas ir Esperás que un día Esperás que un día Te ayudaré Cuando necesites Yo ahí estaré El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón Dijo el león ¿Qué podrías hacer hoy? Pequeño tú por mí Pero ya Me divertí Te dejaré partir ¡Gracias! De cazar Él regresó Y algo lo atrapó No pudo salir Solo el capturado quedó El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón El ratón lo escuchó Corriendo fue a ayudar Masticó como un ruedor Y dijo ¡Equipo somos ya! Le contestó ¡Me equivoqué! Por ti ya estoy mejor ¡No lo olvidaré! Fuiste tú quien me salvó El león y el ratón El león y el ratón Grandes amigos El león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Grandes amigos El león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón El león y el ratón El león y el ratón Esta es la historia Del león y el ratón ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un círculo, un círculo, me puedes ver girar Solamente tengo un lado como el círculo que soy Soy un círculo, un círculo, me puedes ver girar Solamente tengo un lado como el círculo que soy Soy un triángulo, un triángulo, tres puntas puedes ver Cada una por un lado como el triángulo que soy Soy un triángulo, un triángulo, tres puntas puedes ver Cada una por un lado como el triángulo que soy Soy cuadrado, un cuadrado, en cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados, un cuadrado, eso soy Soy cuadrado, un cuadrado, en cualquier lugar estoy Y tengo cuatro lados, un cuadrado, eso soy Soy cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, yo soy Soy rectángulo, un rectángulo, yo soy Una estrella, una estrella, en el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos, una estrella, eso soy Una estrella, una estrella, en el cielo va a brillar Yo tengo cinco picos, una estrella, eso soy Corazón, corazón, qué divertido soy Mi forma es tan hermosa porque soy un corazón Corazón, 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 qué divertido soy Mi forma es tan hermosa porque soy un corazón Un diamante, un diamante, en la argolla de mamá Con brillo impresionante, un diamante de verdad Un diamante, un diamante, en la argolla de mamá Con brillo impresionante, un diamante de verdad Somos formas, puedes vernos en todos lados Somos formas Papi, papi Mamá, 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 abuelitos Y mis tíos Papi, papi Mamá, mamá, abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Papi, papi Papi, papi Mamá, mamá Mamá, mamá Abuelitos Y mis tíos Papi, papi Mamá, mamá Abuelitos Abuelitos Y mis tíos Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito Es mi hermano Mi hermanita El bebito El bebito No juegues con tu comida, cariño Déjame mostrarte cómo usar la cuchara Así sostienes tu cuchara Tu cuchara Tu cuchara Así sostienes tu cuchara Sostener Así es como muerdes la comida La comida Así es como muerdes la comida Muerde, muerde, muerde Así masticas la comida La comida, la comida Así masticas la comida Masticar Así es como tragas el bocado El bocado, el bocado, el bocado Así es como absorbes tu bebida Tu bebida, tu bebida Así es como absorbes tu bebida Sorber, sorber, sorber Así es como llenas tu pancita Tu pancita, tu pancita Así es como llenas tu pancita Jump, 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 jump Es la historia de tres osos Que en el bosque vivían Papi, oso, mami, osa, oso, bebé Su avena comían ¡Mmm! ¡Au! ¡Está caliente! Dijo el papá A caminar en el bosque En la casa nadie hay Ricitos de oro Lo ha notado Toc, toc, toc Nadie contesta A la cocina ha entrado ¡Mmm! ¡Huele bien! La cuchara tomó Sin permiso lo hizo Esta avena muy caliente está Y esta otra avena fría está Y la del bebé está muy bien La voy a comer Ricitos todo el plato se comió Pero ella estaba cansada Y al caminar hacia la sala Vio tres sillas formadas Se veía que eran cómodas Y Ricitos decidió probarlas La silla de mamá dura es La silla de mamá blanda es La silla del bebé está bien Muy bien Muy bien Cuando Ricitos se sentó Quebró el sillón en trizas Al subir ella observó Tres camitas en fila Ella ya quería descansar Y saltó a la cama de papá La cama de papá dura es La cama de mamá suave es Y la del bebé está muy bien Muy bien Dormiré Luego el sueño le ganó La familia regresó Y de pronto vieron que Alguien se metió Alguien se comió mi avena Alguien comió mi avena Alguien comió mi avena Ya comieron toda Nada quedó Caminaron a la sala Y miren lo que encontraron Alguien se subió a mi sillón Alguien se subió a mi sillón Alguien se subió a mi sillón Y también lo rompió Ya lo rompió Al subir las escaleras Vean lo que encontraron Alguien durmió en mi cama Durmió papi Alguien durmió en mi cama Alguien durmió en mi cama Y ahí está Ahí está Luisitos despertó Y vio tres osos furiosos Ella gritó Se bajó Y huyó de los osos Al mirar alrededor Vieron que ya se esfumó No sabían qué ocurrió El desorden se arregló Y comieron su avena Y esa fue la historia de los osos Rosa y de dulce sabor Fresa es mi nombre Los helados Los helados Los helados Y fresa es mi nombre Blanca y de muy buen sabor Painilla es mi nombre Los helados Los helados Los helados Vainilla es mi nombre Soy oscuro y elegante Soy el chocolate Los helados Los helados Los helados Soy el chocolate Soy azul de gran sabor Aranda no es mi nombre Los helados Los helados Los helados Aranda no es mi nombre Soy crujiente y galletoso Y tengo mucha crema Los helados Los helados Los helados Galletas y crema Soy muy dulce y muy salado Hecho con maní Los helados Los helados Los helados Los helados Los helados Mantequilla de maní Los helados Los helados Los helados Los helados Que rico en su sabor ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Pero yo quiero jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Porque vamos a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, no te vayas más Con las gotas a jugar Con tu magia disfrutar Lluvia, no te vayas más Lluvia, baja y baja más Con el agua a jugar En los charcos a brincar Lluvia, baja y baja más Lluvia, baja y baja más Bailaremos sin parar A tu ritmo he de jugar Lluvia, baja y baja más Lluvia, debes regresar Tic-tac-toc, tic-tac, tic-toc Nuestro día alegrarás Lluvia, debes regresar ¡Ja, ja, 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 ja! El cuento de tres cabras Les voy a contar El río quieren cruzar Sin botes no podrán Mira por allá Hay un puente, puedes ver Crucemos la colina Ahí podemos correr La cabra más pequeña A cruzar se atrevió Paso a paso Pero algo se escuchó ¿En mi puente quién caminó? Desde abajo entró Gritó y se acercó ¡Me, me, 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 me! Te voy a devorar Desde el río dijo el troll Y ella dijo Soy pequeña Con mi hermano mayor Espera solo un poco Después él pasará El troll dijo Sí Mejor vete de aquí ¡Me, me, 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 me! La cabra del medio A cruzar empezó Paso a paso Pero algo se escuchó ¿En mi puente En mi puente ¿Quién caminó? Desde abajo entró Gritó y se acercó ¡Me, me, 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 me! ¡Me, me, 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 me! Te voy a devorar Desde el río Dijo el troll Ella dijo Soy pequeña Come a mi hermano mayor Espera solo un poco Después él pasará El troll dijo Sí Mejor vete de aquí Me, 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 me La cabra mayor A cruzar empezó Paso a paso Pero algo se escuchó ¿En mi puente ¿Quién caminó? Desde abajo entró Gritó Y se acercó Me, 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 me Te voy a devorar A la cabra dijo el troll La cabra lo miró Y muy fuerte le gritó Con sus grandes cuernos Al troll derribó Cuento de las cabras A su final llegó Me, 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 me ¡Oh, mami! Mira mi pulgar Mira mi pulgar Me duele mucho Te pon pizca ahí Pobre pequeño Mamá te cuidarás Te pongo una banda Y listo Quedarás Usa tu chaqueta Y zapatos Ve a jugar Sintiéndote mejor Coco Mira mi pie Me duele mucho En el baño caí Pobre pequeño Pobre pequeño Estoy aquí para ti Lo frotaremos Eso es lo que hay que hacer Toma tu toalla Que es azul Ve a jugar Sintiéndote mejor Papi Papi Mi rodilla golpeé Me duele mucho Del columpio caí Pobre pequeño Papi está aquí para ti Te pongo una banda Y listo Quedarás Usa tu chaqueta Y tus zapatos Ve a jugar Sintiéndote mejor Johnny Mírame Mírame Me duele mucho Cuando nado en el mar Pobre pequeño Estoy aquí para ti Lo limpiaremos Eso es lo que hay que hacer Ponte sandalias de color Ve a nadar Sintiéndote mejor Ven y elige un color Si el azul es tu decisión Pinta un hermoso Pinta un hermoso cielo En papel se verá un mejor Es hermoso No lo crees El azul Que gran color Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color Ven y elige un color Si el rojo es tu decisión Pinta una hermosa rosa En papel se verá un mejor Pinta un hermoso Es hermosa Es hermosa No lo crees Amo el rojo Que color Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color Amarillo es tu decisión Pinta un hermoso Pinta un hermoso Pinta una hermosa estrella En papel se verá un mejor Es hermosa No lo crees Amarillo Que color Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color Ven y elige un color Verde es tu decisión Pinta un tupido Pasto En papel se verá un mejor Es hermoso No lo crees Amo el verde De qué color Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color Rosa es tu decisión Un algodón De azúcar En papel se verá un mejor Es hermoso No lo crees Amo el rosa Qué color Ven por un crayón De tu caja De color Ven y elige un color El violeta El violeta Es tu decisión Viste a una princesa En papel se verá un mejor Es hermoso No lo crees El violeta Qué color Ven por un crayón De tu caja De color Mira mami Hay muchos gérmenes Es muy sencillo protegerse de los gérmenes ¿Cómo? Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Está bien así mami? Excelente Solo asegúrate De frotarlas muy bien Antes de comer Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Antes de comer Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Así papá? Esta es la forma de hacerlo Después de ir al baño Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Después de ir al baño Lava tus manos Con agua y con jabón Tengo que hacer esto cada vez mami Cada día de tu vida Al jugar con tu mascota Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Al jugar con tu mascota Lava tus manos Con agua y con jabón ¡Ja ja ja! ¡Tommy! ¡Ya jugamos! ¡Ahora iré pronto a lavarme las manos! Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Si tocas algo sucio Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Después de tocar la basura Sí Y si tocas el pañal sucio ¡Ja ja ja! Y si alguien enfermó Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Y si alguien enfermó Lava tus manos Con agua y con jabón ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Johnny! ¡Recupérate pronto! Ahora debo ir a lavarme las manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Lava tus manos Lava tus manos Cuando vuelvas del parque Lava tus manos Con agua y con jabón ¿Ya viste lo fácil que es Protegerte de los gérmenes? ¡Ja ja ja! ¡Sí, mami! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja!